Amigos y amigas, hoy sí papá, hoy sí agarró juego la cocina, déjeme decirle de que ya está confirmado, van a hacer una reunión ahí toditos, los líderes van a hablar, Osmel papá, Osmel va a hablar y va a poner un alto papá de que no se anden hartando toda la comida, tres, dicen que hay unos que hay hasta seis, cinco veces se hartan en el, en el, en el, en nombre, o sea, desayunan y a la hora, claro, van a hacer ejercicio, van a correr, que se echen, se van allí a quemar el ejercicio, quemar grasa, dicen ellos, yo no sé qué chingados queman, ah, pero la onda está que después que terminan de hacer ejercicio, van y caserolean y dicen hartarse, y yo lo he visto, yo lo he visto, más lo he visto con el rey grupero y con el Juan Rivera, ay Dios mío bendito, y con Carmona también, ahí andan metiéndole, entonces, el, 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 Osmel dijo que en la reunión, él va a decir de que respeten la cocina y que solo van a tener derecho al desayuno, al almuerzo y en la cena, papá, si le hacen caso a Osmel, no sé, pero ya dijo de que van a, a tratar de que no cierten seis veces unas personas, sin importarles de que hay otras que tienen que comer, hombre, no, mano, hay que, hay que ser realista, entonces, parece ser, aquí le voy a poner lo que dice Pati, quiénes son los que quieren dividir el grupo de la cocina, pero también, ojo, también Pepe dijo, de que él está dispuesto también a agarrar su presupuesto, él no lo ha dicho y entre todos, se lo dijo a Carmona y se lo dijo a, a rey grupero, porque ellos están ahí en su bola de haciendo ejercicio, quemando grasa para que les dé hambre y sentar toda la comida, entonces, dijo de que, él quiere sus cien dólares, porque él va a comprar atún y arroz y con eso, él va a estar feliz, eso lo dijo Pepe, entonces, no sé si en realidad, Pepe, a la hora llegada, se va a unir al grupo, de que todos juntos con el presupuesto, o se va solo con cuatro personas, ojo, son cuatro personas, las que han armado este alboroto, y oiga, usted, ¿quiénes son los que han armado este alboroto? ¡Ay, Dios mío bendito, esto está bueno! ¿Y tú ya decidiste que vas a pagar por el comunal? Pues yo creo que sí. Pues sí, se debe pedir, ¿sabes? También tú diles, tú eres líder, a mí. A ver, te voy a hablar con Arturo, yo también, pero yo no tengo, yo me adapto a lo que sea, yo no. Pero Arturo sí se quiere separar, es Arturo, José, él aquí lo dijo, aquel aquí lo dijo, es Arturo, José, Samira y Raulito. ¡Ay, Dios mío bendito, ellos son, ellos son los que están armando ese, ay, José, Carmona, Samira y José, papá, José, Arturo, Carmona y Raúl. Ellos son los cuatro, pero también dijo Pepe que se podía unir porque él con sus 100 dólares y podía comprar lo que él quiere, y se respeta, y se respeta. Si él quiere sus 100 dólares y él sabe sus tripas, cómo las tiene, que con arroz y atún, como dijo él, yo con arroz y atún agarro un bol y yo soy feliz. Y si él va a ser feliz, así está bien, porque hay que respetar las decisiones de los demás, eso es lo que ellos están haciendo, respetando las decisiones que ellos quieren. Si ellos quieren sus 100 dólares, pues que está bien, así pasó la temporada pasada y todos felices y contentos. Si ellos quieren aguantar hambre, que van a aguantar hambre, van a hartar todo antes. Pero Dania, yo creo que Dania, al final, papá, se va a unir al equipo de Carmona y al rato le va a tocar a ella cocinar con Carmona para todo ese grupito. Bueno, ustedes, ustedes, suscríbanse, sí, papá, para que no se pierda de toda la información que aquí se les está dando. Recuerden, no se suelten la mano, no se suscriban, se quedan gratis, bendiciones.